A ver, ¿cómo lo planteo? Si Felipe Calderón se va a la peda de cumpleaños de José María Aznar, si Felipe Calderón tiene tiempo y voluntad para ir a una fiesta de cumpleaños, 70 años de José María Aznar, el expresidente del gobierno español, un festejo al que asistieron personajes de la derecha y la ultraderecha españolas, pues yo no entiendo cómo no aceptaría Felipe Calderón. Ahí está, mira, periodicaso, ¿no? Yo no entiendo por qué no aceptaría ir a la mañanera a aclarar lo que él ya había dicho que iba a aclarar. De hecho, el presidente lo puso ahí. Por eso se extendió mucho en sus respuestas a los planteamientos de tu servidor al presidente porque puso el video de Lorete Mola entrevistando a Felipe Calderón. Así que lo que sí recuerdo muy bien es aquel dicho de mi nana, que el pez por la boca muere, mijito. Pues si ya lo dijo Felipe Calderón y no cumple. Yo no sé cómo la gente sigue suspirando. Bueno, no voy tan lejos, Toño. Estaba viendo este tuit de Pedro Ferriz y Jar, que es verdaderamente asqueroso. ¿Cuál es de su esposa? No, 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 no. Ahí les va, compañeros.